...a marchas en Cuba, hay un guión bien ensayado en otras partes del mundo, en las llamadas revoluciones de colores. Con las peculiaridades de cómo pretenden instrumentarlo y los fondos que mueven dicha estrategia hacia nuestro país, recibimos esta noche a Humberto López, bienvenido. Sí, gracias, saludos, buenas noches. Las provocaciones que se intentan concretar para los próximos días, exactamente la llamada marcha pacífica y no violenta como plan, tiene poco de auténtico. Y sí, sí, mucho de orientaciones, talleres, preparación a sus líderes, entre otras acciones. Mientras algunos repiten hasta el cansancio que sus propuestas son originales, son legítimas, siguen saliendo a la luz más y más elementos que no los ayudan en eso. Justo recuerden, una semana atrás mostramos un material aquí en este noticiero que lo demostraba, pero que tiene mucho todavía que quizás nosotros no sepamos. Vamos a recordar a estas dos personas que se veían en el material, Ruth Diamin y Laura Tedesco, académicas, politólogas. Se dedican a estudiar temas de seguridad nacional y de las Fuerzas Armadas de países latinoamericanos. Veamos, por ejemplo, el perfil de una de ellas, Ruth Diamin, de Ruth, en la red social Litkening. Ahí la tenemos, Ruth Diamin. En su propio perfil, lo dice ella, miren la descripción, profesora, investigadora, especialista en seguridad internacional, defensa, cuestiones militares. Pero sigamos en su perfil. Tiene otros elementos aquí, cuando describe su experiencia. Ahí está. Dice que fue directora de proyecto de investigación en la Open Society. Ya ven. Y además que fue estudiante de la NET. Hemos hablado aquí de ambas, de la Open y de la NET. Y la propia persona lo está diciendo. Seis meses por aquí, 2015, dos años, cinco meses en la Open Society. Desde el año 2016 y hasta el 2020, ambas, Ruth y Laura, han organizado seis eventos. Seis eventos dedicados a la transformación política en Cuba y al papel de las Fuerzas Armadas. De los participantes a estos encuentros, quiero que sepan que más de la mitad han sido cubanos. Cubanos tanto residentes en el país como en el exterior. Vamos a ver algunos de los programas, detalles de los programas de esos encuentros que han organizado. Primero de ellos, lugar, Miami, año 2016. Aquí tienen las dos tarjetas de ellas de presentación y algunos elementos del taller. La estructura. La idea central de esta reunión es debatir los procesos de América Latina de transición a la democracia y las reformas en el rol de las Fuerzas Armadas. Aquí ven la presentación de Laura Tedesco. Una vez que desaparezca la generación revolucionaria, ¿cuál será la base que sustente la estabilidad del régimen? Y pensar el escenario cubano en relación a experiencias de Vietnam y Birmania. Vamos a seguir con otro de los eventos. También en Miami, en noviembre del 2016, programa de actividades. Aquí lo tienen. Algunos de los temas. Hay otros elementos que se deben considerar como provocadores de cambios. ¿Qué posibilidades existen reales para incentivar los cambios desde afuera del gobierno? Esto, repito, está dentro del programa oficial del evento de noviembre. En Miami también, que ellas organizaron. ¿Se puede actuar de alguna manera sobre el complejo económico militar? Otra de las preguntas para el debate en este evento de Miami, reitero, año 2016, noviembre. Vamos a otro evento. Este fue en República Dominicana. Ahora, revisemos, miren, uno de los tópicos. Mientras que en la primera reunión realizada en junio, el objetivo central era debatir los procesos de América Latina de transición a la democracia y las reformas en el rol de las Fuerzas Armadas, en este sumamos otra. El debate abierto y sin condicionamientos a plantear una hoja de ruta para explorar posibles escenarios de cambio en Cuba. Vean ustedes, lo está diciendo, repito, el programa. Vamos a seguir buscando más elementos del programa de esta reunión, de este evento que organizan las académicas que mostrábamos, reitero, en el material de la pasada semana. Evento en Santo Domingo. Como construir puentes de diálogo, qué condiciones son necesarias para que las FARC dialoguen con sectores no gubernamentales, condiciones que habilitaron que las FARC aceptaran el diálogo con el gobierno. Están hablando de Colombia, si esto puede servir para el caso cubano. Bueno, seguimos avanzando en el programa de estas actividades que fue, repito, el 4 de diciembre. Aquí ven participantes, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, Junior García Aguilera, por Argentina Laura Tedesco, Ruth Diamín, algunos de los participantes. Solo marco esos detalles. Avanzamos, vamos a seguir con el programa, por favor. ¿Qué más nos pudiera llamar la atención de él? Bien, bueno, aquí tienen otro taller, iniciativa, diálogo sobre Cuba, intercambio de ideas sobre el futuro político de la isla. Uno de sus pilares, entender el rol que las Fuerzas Armadas Revolucionarias podrían tener en la era post-Castros. Muy claro, en el programa. ¿Qué más? Sigamos, fíjense, estoy yendo al detalle para que no pueda quedar en la especulación, sino que ustedes lean exactamente las propuestas de estas académicas como parte de los eventos en los cuales más de la mitad de los participantes son cubanos. Les hablé de seis. Nos faltarían dos con características muy similares. Los que se realizaron, para que se sepa, en 2019 en España y en 2020 en Colombia. Aquí, más de los participantes. Vean cómo se repite. Manuel Silvestre Cuesta Morúa, Junior García Aguilera, Gabriel Salvia, director de CADAL. Les invito a ir a Cuba Debate, tiene un artículo interesantísimo, hablando de CADAL, una ONG argentina obsesionada, dice Cuba Debate, con Cuba y financiada con dinero del gobierno de los Estados Unidos. Usted pudiera preguntarse ahora, bueno, todo ha sido en el exterior, las académicas no han venido a Cuba. Veanlo ustedes mismos. Aquí las tienen. Ruth y Laura, aquí las vemos, caminando por las proximidades de la calle Línea, Vedado Capitalino, se dirigen al teatro Bertolt Brecht. Imagino que va a haber alguna puesta en escena, alguna obra, quién sabe, quizás de algún conocido. Pero las tenemos también aquí, en una cafetería en La Habana. Todo pudiera parecer normal, realmente, conversando con algún amigo. Bueno, lo que pasa es que quien las acompaña es Manuel Cuesta Morúa, uno de los nombres que vimos en las listas de sus talleres. Connotado contrarrevolucionario que responde directamente a probados terroristas radicados en Estados Unidos. Cuesta Morúa es uno de los que ha convocado con más vehemencia a la supuesta marcha pacífica y que casualmente, bueno, recuerden, es uno de los alumnos, ya lo vieron, lo reitero, uno de los alumnos que repite en uno y otro taller de las profesoras, que ahí ven, lo acompañan, lo saludan, ellas toman nota, también en La Habana. Por cierto, por ahí están también los comprobantes de las remesas, mediante las cuales tanto Ruth como Laura pagaron los gastos de los participantes que vimos en las listas a estos encuentros. Pero no vamos a ir por ahí, vamos a dejar lo del financiamiento por ahora. Solo una pregunta, ¿de dónde vendría ese dinero? ¿Cuál sería su ruta? Dejamos eso por el momento, porque quiero que vean otra cosa. Hay algo que llaman hoja de ruta, se los voy a enseñar. ¿Qué es la hoja de ruta? Las dos profesoras presentan en cada evento este documento que ven ahí, que denominan hoja de ruta. ¿Para qué es la hoja de ruta? Bueno, para exponer métodos, pasos, para actuar en el logro de los propósitos que persiguen sus alumnos, en este caso, derrocar el sistema político cubano. Las hojas de ruta son la guía, son como el diseño de la actuación para los llamados agentes de cambio. Miren, ahí les explican los pasos que deben seguir, los roles que tienen que asumir, las responsabilidades de cada agente involucrado. Se tienen en cuenta las posibles reacciones del oponente y las reacciones del mismo agente. Vamos a ver algunas indicaciones, algunos ejemplos nada más, de la hoja de ruta. Por ejemplo, miren, mirada a estas hojas descubre sus distintas etapas, lo que tienen que hacer los agentes de cambio. Definición clara y concreta de los objetivos, análisis breve del contexto, roles y responsabilidades de los actores, opciones, quien gana, quien pierde, consecuencias, las deseadas y no deseadas, la cronología de los hechos, resultados deseados, resultados posibles, resultados no deseados. Muy completa realmente la hoja de ruta. Vamos a ver otros detalles de la hoja de ruta, uno más nada más. Creo que es bien clara esta definición de las etapas. Por ejemplo, también la hoja de ruta, en otra de sus partes, destaca esto que quiero enseñarles. Por favor, aquí está. La hoja de ruta debe considerarse como un primer borrador, primer borrador, para entablar negociaciones con el gobierno de Cuba. O sea que este documento aquí es la orientación que hay que poner delante para entablar negociaciones con el gobierno de Cuba. Fíjense cómo el interés mayor lo centran en civiles y hablan una y otra vez de las fuerzas armadas, civiles para que influyan sobre las fuerzas armadas. Los que participan en estos eventos son personas que provienen de distintas esferas de la vida del país. Pero miren qué casual, esto otro. Recuerdan a Alexander Agustín Marseille. Vamos al material también de la semana anterior. Ahí está. Ahí lo vemos en la residencia oficial, encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, saludando a uno de los agentes de cambio. Algunas precisiones acerca de Marseille. Y recuerden lo que plantea la hoja de ruta. Civiles para influir en los militares. Aquí está el hombre. Este es Agustín Marseille. Quiero ver otra imagen. Aquí ven este símbolo en su uniforme. Bueno, esa insignia es la insignia de operaciones psicológicas y asuntos civiles de las fuerzas especiales del ejército. Esta que tiene en un lado. Y en el otro, bueno, la insignia de la décima división de montaña de infantería ligera. Este es el funcionario, actual funcionario diplomático, que se ha reunido con al menos un agente de cambio que está promoviendo la marcha. Y les decía, les decía, regreso con la idea, de uno de los jefes de estos agrupamientos de las fuerzas armadas, dijo en alguna ocasión lo siguiente. O sea, uno de los jefes que ha tenido esta persona. Y lo dijo en un momento coincidiendo con el cambio de política hacia Cuba de la administración Obama. Lo hizo en un artículo que es público. Esto que ven aquí. Voy a compartir las ideas del jefe, de quien fuera en algún momento, el jefe militar de esta persona, diplomático que se ha reunido con agentes de cambio internos en Cuba. General Joseph Botel, jefe del Comando de Operaciones Especiales entre 2014 y 2016. Y él dice, la razón principal de seguir una estrategia no violenta es atraer una base de apoyo interno mucho mayor que los movimientos armados y violentos. Además, a los movimientos no violentos les resulta mucho más fácil obtener el respaldo de la comunidad internacional. Por varias razones, dijo el militar, las fuerzas especiales son ideales para contribuir al apoyo de Estados Unidos a tales revoluciones sociales. Fuerzas especiales, recuerden la insignia de Marseille. En primer lugar, debe recordarse que el hecho de que un movimiento opte por seguir una estrategia no violenta no es garantía de que la revolución seguirá siendo no violenta. Esto es importantísimo. Fíjense, que se adopten estrategias no violentas no es garantía, lo dice el militar, de que la revolución seguirá siendo no violenta. La resistencia puede ser armada o no violenta, pero ambas deben planificarse. Claramente, las fuerzas especiales tienen un papel tradicional al proporcionar las funciones necesarias de organización, equipamiento, entrenamiento, asesoramiento para apoyar tal esfuerzo de resistencia armada. Pero este papel, aclara, puede tener muchas más posibilidades de éxito si las fuerzas especiales participan como asesores. Cuando usted escuche hablar de esa presunta marcha pacífica, cuando alguien lo trate de sumar, lo convoque, cuando ese que convoca apele a determinadas preocupaciones que usted puede tener y que sí, claro, son preocupaciones legítimas porque tienen que ver con su vida, con la de su familia, cuando eso suceda, así sucede, lo invito, la invito a pensar. Que piense dónde y en manos de quién puede estar la solución de nuestros problemas. Piensa si seguirle el juego a alumnos preparados, con guiones ya ensayados, en otras tierras, puede ser el mejor camino para el pueblo de Cuba. alumnos que por demás resultan muy ingratos, sí, porque entre otras cosas se niegan a reconocer lo que aprenden de sus profesores y de sus guías. Estas no son todas las evidencias, existen más. Usted merece conocerlas y las va a tener. Buenas noches.